Hoy brilla más el cielo, precisamente hoy brilla más el cielo. Hoy brilla más el cielo, precisamente hoy brilla más el cielo. Hay un pececillo que navega sobre un mundo de maldad. En nuestros corazones tú te quedas, donde siempre a mí dará la paz. Navega libre donde quieras, como un pez sobre la mar. Que en el cielo no hay frontera, y aquí te han quitado tu libertad. Vuela harto, vuela las estrellas, donde tú querías jugar. Andalucía llora de pena, a ti siempre te recordarán. Te recordarán, te recordarán. Te recordarán, a ti Gabriel, te recordarán.